¿Qué han visto? Hoy Madrid ha sido tomada por las tractoradas. Cortes, el centro de Madrid ha sido intrasitable, cortes en O'Donnell, cortes en Atocha. Hemos visto los tractores por Príncipe de Vergara, por todos los lados. Y como siempre amigos, la policía de Marlaska utilizando la fuerza de forma desproporcionada, totalmente desproporcionada, a una gente, la mayoría de ellas que pasaba los 60 años, pues aporreóndola. Esto es la policía de Marlaska. Nunca en democracia se había visto tanta violencia por parte de la policía, amigos, que en estos momentos, en estos momentos que la democracia está pues directamente colgada de un hilo. Porque lo de Marlaska, amigos, y sus marlascones es ya de aurora boreal. Pero mientras tanto, hoy los agricultores, amigos, directamente han dado un golpe de fuerza en Madrid, tomando las calles, todo perfectamente organizado y ha significado, han demostrado el pulso que tienen, amigos. Pueden parar la capital de España si quieren y pueden parar el país. De hecho, ha habido gente que los tractorados han cortado la carretera principal que va a Zaragoza. En definitiva, amigos, si el gobierno no se toma en cuenta, no tiene en cuenta las reivindicaciones de las tractoradas, estas tractoradas pues directamente se pueden convertir en la punta de lanza de esa gran revolución que ya viene en la sociedad civil contra Pedro Sánchez. Al grito de Sánchez fuera, Sánchez traidor, iban estas tractoradas. Atención, que son gente sin afinidad política a ningún partido y directamente sociedad civil que piden que se han revuelto contra un Estado que directamente los quiere hacer morir de hambre. Esa es la situación que todos estamos viendo. Y hoy tenemos que hablar del caso Ábalos. Tenemos una exclusiva porque, amigos, Coldo, el famoso machaca de Ábalos, no solo es el machaca de Ábalos, no solo era el chico de los recados de Ábalos. Atención, que Ábalos es verdad que ya no está, digamos, en la estructura orgánica del PSOE, pero Coldo también era el machaca de otro miembro muy importante del Partido Socialista. De un miembro muy importante del Partido Socialista, amigos, que luego se lo vamos a contar en exclusiva. Coldo era el machaca de Ábalos, pero también de otro miembro muy importante del Partido Socialista. Ojo que a este señor le han pillado con el carrito de los helados y también a las empresas fantasmas del caso Coldo, que facturaban más de 55 millones de euros y justo cuando Ábalos directamente le quitaron de gobierno, dejaron de facturar. Lo vamos a ver en una exclusiva, amigos, que queremos darle a todos ustedes. Y, atención, que Sánchez no tiene suficiente con su Falcon. La Guardia Civil no tiene ni para pistolas, no tiene ni balas, ni lanchas, ni nada, pero Sánchez va a encargar cinco Falcon más. Atención el rapapolvo que le acaban de dar en el Congreso de los Diputados. Vamos a verlo. ...que envía a los guardias civiles en una zodia a la muerte a pelearse con esta narcolancha. Mírenla ustedes, de esto es de lo que se habla, señorías. No es de recibo quitarle recursos a la Guardia Civil, solo 19 millones para el campo de Gibraltar, mientras negocian la investidura y le dan 43 millones en vehículos a los Mossos. Le dan 400 vehículos a Marruecos blindados. Le dan ahora, van a renovar la flota de los Falcons de Sánchez con 800 millones. Es una vergüenza, señor Marlaska. Es una vergüenza, señor Marlaska. Es una vergüenza. 800 millones para más Falcons. ¿Para qué? ¿Para que esos Falcons hagan vuelos fantasmas a República Dominicana? ¿Para que esos Falcons hagan vuelos fantasmas a Marruecos? Que, ojo, como este gobierno utiliza los vuelos, los Falcons, de forma irregular, sin que se sepa la agenda de quien lo está utilizando, ni lo que trae, ni lo que deja de llevar. Ojo, que el caso de Elsie, el famoso caso de Elsie, puede extrapolarse al conjunto del gobierno de España. Porque, ¿qué traía Elsie en las maletas? ¿Qué traen los vuelos de los Falcons de Sánchez en las bodegas? Pues vamos a ir por ese lado, amigos, porque ayer ya adelantamos los famosos vuelos misteriosos a la República Dominicana y ahora esos vuelos de los Falcons, pues directamente están vinculados, están vinculados al caso Coldo. ¡Qué curioso! ¿Ha visto como cuando empezamos a investigar y tirar de la manta van saliendo cositas? Pero, ojo, atención, atención, hoy en el Congreso, porque ha habido sesión de control al gobierno y el señor Bolaños, hombre, es que el señor Bolaños, el bufón de la Corte, por favor, que se retire ya. Si tuviera un mínimo de dignidad, ayer hubiera dimitido. Atención, reteniendo información durante dos meses al juez. García Castellón, el tipo, reteniendo información. Que, por cierto, García Castellón te va a mandar como testigo y te va a investigar y a ver si te imputa y te mete donde tiene que meterte. Y te cierra ahí con una llave que se ha comado un pez en el mar y no salgas más, Bolaños, porque eres la risión hecha persona. Véanse el repaso que le ha dado Cayetana Álvarez Toledo y la respuesta pírrica de Bolaños. Y ahora sí, díganos, ¿qué pasa, qué está pasando con su ley de amnistía? Tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra. No me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes. No me diga que empiece a intuir que le engañaron, de que le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una constitución y el derecho europeo. Es decir, que la amnistía podrá ser aplicada, pero no aplicada. Podrá ser aprobada, pero no aplicada. Y yo le pregunto, ¿qué van a ser cuando los tribunales constaten que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca frontalmente contra la constitución y el derecho europeo? Habla usted con mucha ligereza de la magistratura, de los jueces y tribunales. Me ha recordado su tuit, aquel en el que decía no le entregaremos al gobierno el poder judicial. ¿Qué pasa? ¿Que es suyo el poder judicial? ¿Que lo tiene usted en su poder? Pues no, el poder judicial hace su trabajo con independencia, con imparcialidad y está ajeno a las injerencias que desde el Partido Popular intenta. ¿Que el poder judicial es suyo? No. Por ejemplo, el tribunal constitucional sí es vuestro. Y queréis tener el Consejo General de Poder Judicial y tener a los jueces del Tribunal Supremo durante 25 años. ¿Eso es lo que queréis? ¿Lo que estás pretendiendo, Bolaños? ¿Eso es lo que pretendéis? Después de insultar a los jueces, después de insultar, de perseguirlos, de hacer comisiones de investigación contra los jueces. Dice que hay que respetar a los jueces, pero esta gente es que no tiene el más mínimo de decoro. O sea, es capaz de mentir, luego de mentir y luego volver a mentir cinco veces más. Son una vergüenza de políticos. Han salido de un auténtico estercolero, de un auténtico vertedero. Y amigos, estos políticos tenemos que darles de una vez por todas una auténtica patada. Hoy va a ser un programa especial, porque atención, atención que hablaremos de las supuestas pruebas falsas que pudo haber inventado Mar Lasca contra la unidad de élite de la Guardia Civil. Vamos a seguir este tema muy de cerca, porque después de hoy estar Pedro Sánchez en Marruecos y decir que no hay problema con el narcotráfico ni con la inmigración, uno se empieza a reír a carcajadas. Porque ya empezamos a intuir de que el locón sur directamente fue eliminado por órdenes de Marruecos. Eso se empieza a intuir. Y además se prepararon pruebecitas falsas o presuntamente para intentar echar al teniente coronel que estaba dirigiendo tan eficazmente el locón sur. Y ahora que es el caso interno, lo vamos a ver amigos, porque es un auténtico escándalo.